El asesinato de una adolescente en Francia reabrió el debate sobre el fenómeno del acoso escolar. Alicia, de 14 años, fue golpeada y, aun estando consciente, fue lanzada al río Sena por dos de sus compañeros en un suburbio de París. El cuerpo fue hallado en otra región al norte el lunes por la noche con marcas de violencia. Los dos sospechosos, un chico y una chica de 15 años que mantienen una relación romántica, fueron imputados el miércoles por asesinato y enfrentan 20 años de cárcel. Según la fiscalía, los tres jóvenes eran amigos y su relación se deterioró por amores y asuntos de adolescentes. Los dos sospechosos habían sido expulsados temporalmente de su escuela de formación profesional por acosar a la víctima. A Alicia le habían pirateado el teléfono y habían colgado fotos suyas en ropa interior en Snapchat. El hecho fue portada en varios diarios y recibió la condena del gobierno francés. En tanto, la muerte puso en la mesa el problema de las bandas juveniles tras varios enfrentamientos violentos en los últimos meses en la capital y alrededores. Durante los interrogatorios, los dos adolescentes no expresaron un arrepentimiento inmediato. El domingo se celebrará una marcha en memoria de Alicia.